2 de la tarde, 53 minutos, el clima se está poniendo un poco fresco a esta hora de la tarde Viene la lluvia, viene lluvia para el municipio de Zonaguera, Colón Miren que bonito, bonito paisaje de la lluvia Aquí viene llegando nuestro departamento de Colón a nuestro municipio de Zonaguera Ahí está la lluvia que viene llegando hoy en este mes de mayo, estamos en el mes de mayo, en el mes de las flores Hoy en este 19 de mayo, 19 de mayo ahí se encuentra el clima en estos momentos ya que viene la lluvia Viene la lluvia en nuestro departamento de Colón, en nuestro municipio de Zonaguera Así que pueden observar por ahí las nubes ya dirigiendo con la lluvia a nuestra zona Aquí vamos llegando a la comunidad de San José, Zonaguera, Colón Hay que saluditos para todos los amigos, saludos Leonardo Ramos siempre les saluda Gracias por seguir nuestros videos, gracias por suscribirse, gracias por darle me gusta Invitándoles a darle la campanita ahí para que reciban notificaciones Y así poderles subir siempre estos videos a todos los amigos que encuentran fuera de nuestras fronteras Miren el campo de la comunidad de San José Aquí andamos en la comunidad de San José, Zonaguera, Colón San José, Zonaguera, Colón San José, Zonaguera, Colón Bueno, gracias amigos, gracias, ahí lo dejamos con estas imágenes Ahí lo dejamos para que ustedes puedan apreciar lo que es la naturaleza El clima fresco que está llegando después de tener un calor muy fuerte hoy en este día Jueves 19 de mayo del año 2022 Saludos desde Zonaguera, Colón, Honduras Leonardo Ramos les saluda